Continuamos con más de Fogarate Radio, señores, y ustedes saben que ahora llegamos al momento, al momento de Ablarge, de todo lo que ha pasado este fin de semana, prácticamente todo el mundo ha quedado con la cabeza puesta en eso, y es que la última información que se supo, incluso aquí en el show de Luis Luis fue que le iban a quitar o le quitaron la Jeep Wagon a Yailin. Entonces ahora se habla de un supuesto desalojo de su casa. En el programa de Manolo Osuna, el show perfecto, estuvo hablando el abogado de... Waldo Paulino. Exactamente, y tenemos el audio para poder escuchar y contextualizar esta situación para analizar lo siguiente. Estarían, pues, desalojando a Yailin Lamas Viral de su hogar. ¿Eso es cierto? ¿Qué información se tiene al respecto? Mire, lo primero que les voy a decir es que en materia de inmuebles, y máxime cuando hay una hipoteca o hay un préstamo hipotecario o en garantía un inmueble, los desalojos no se dan de la noche a la mañana. Eso es todo un procedimiento que se hace, que se va inclusive a vista de conciliación, etcétera, etcétera. Mami Jordan también que se vaya preparando, que ella, que ella cree que las cosas son a la ligera y por eso es que no vive sacando un pie de la cárcel de Najayo. Todo aquel, oígase bien, todo aquel, siendo una entidad moral o siendo una persona física que siga la embestida en contra de Daniel Hernández y de Georgina, alias Yailin Lamas Viral, que se tengan a las consecuencias que conllevan sus actos, jurídicamente hablando. Ah, o sea que se abstengan a sus actos, jurídicamente hablando. La mami Jordan fue que dijo como que estaban desalojando a Yailin de su casa. Sí, la primera vez, bueno, la información, quien la puso a correr fue justamente mami Jordan. Ella subió un video diciendo que en ningún medio iban a dar esta primicia y que la iban a llamar, que si de tal banco, que si le van a desalojar. Por eso ella es mencionada. Bueno, yo tengo algo al respecto sobre eso. Cuando, por ejemplo, o sea, tú tienes tu casa, ¿verdad? Y es con el banco. Para esas informaciones tiene que el banco autorizarte, ¿verdad? Porque tú no puedes dar una información así. Esa información no anda corriendo así. No anda corriendo así. Eso corre después que sucede. Y como dijo el abogado, señores, a nadie lo desalojan así de que por deber tres pesos de la noche a la mañana. Lo primero que hacen los bancos es intentar que usted le pague. Usted no quiere pagar, está bien. Proceden a intentar conciliar, pero siempre buscan la forma de obtener su dinero para atrás porque eso es lo que le interesa a ellos, su inversión. Ahora, eso es mucha mentira, señores. Dije que de la noche a la mañana también. Se están pasando. El abogado aclaró muchas cosas, como el hecho de que Tecachi tiene un impedimento de salida y por eso no es secreto para nadie. Él no está pudiendo producir dinero como produjera si estuviera allá en Estados Unidos porque el fuerte de él donde genera más ingresos es la música en inglés. Entonces, no es lo mismo él estando aquí con los productores de aquí, con la gente de aquí a grabar con la gente de allá en los estudios de allá donde él está acostumbrado a hacer su música. Por eso es que él está teniendo problemas con la vaina de los pagos de allá, pero es por el simple hecho de que no está produciendo dinero igual que como cuando podía salir del país. Y el abogado también aclara que Tecachi está cumpliendo con su firma periódica, él está yendo a tiempo, a toda su cita, a toda su vaina porque no quiere más problemas legales. Entonces, él aseguró ahí también en la llamada que ellos iban a proceder legalmente contra la gente que dijeron que a ella le iban a quitar la guagua y que a ella le iban a quitar el apartamento. Claro, no obstante eso, sino es que cuando hicieron el video de la guagua aparece el seguridad de Yailin. O sea, grabaron a ese chico sin su consentimiento. O sea, la misma persona que hizo como, que quitó la guagua, que eso fue lo que se rumoró, grabaron eso y yo tengo una información oficial de que el pago de la guagua ya estaba hecho hace dos meses. O sea, yo no sé cómo esa información se regó. Y está claro, o sea, el papel está de que la guagua estaba pagada hace dos meses ya, hace dos meses antes de... O sea, tú dices que antes de irle a quitar el vehículo a Yailin, la guagua estaba pagada. Estaba, porque vamos a estar claros, puede ser que haya tenido un abono y no haya completado el pago para no, para no, para no, el retiro del vehículo. O sea, tú estás diciendo que le quitaron... O estaba, al día estaba la guagua. ¿Te estás diciendo que le quitaron la guagua por hacerle una maldad o porque no estaba al día? Bueno, no te sé decir, pero lo que te puedo asegurar es que realmente yo vi la carta de pago y se estaba pagada la guagua. Pero una pregunta, o sea, si el vehículo se lo quitaron, si ya de por sí se lo quitaron, o sea, el vehículo entonces tenía que tener más de 60 días de atraso, mucho más de 60 días de atraso. No, realmente yo creo que ya las personas que tienen especialidad en eso... Sí, porque realmente, mira, a ningún vehículo se lo quitan a una persona por, por ejemplo, por 30 días, incluso dependiendo del banco que sea, que tenga financiamiento con el vehículo, hay bancos que permiten hasta 90 días de atraso. Y es si no hay comunicación con el deudor que proceden a hacer el retiro del vehículo. Sí, los bancos no andan quitando vehículos muy fácilmente, al menos que ella lo haya hecho con una financiera. Las financieras son más agresivas. Sí, a los 60 días. Exacto, para quitarlo. Y al final ella anda en su vehículo. Exacto. Pero sí dijeron, oye, si a Sestia dijeron que le quitaron la guagua, mamillo dan riesgo de que le van a hacer un desalojo de su casa. ¿Qué sigue? El corral de Cataleya, el botón. Tú sabes que me da mucho pesar de que la gente se burle del mal del otro, sea verdad o sea mentira, no entiendo, porque están haciendo un show mediático de que ya le esté pasando eso. Porque realmente cualquiera de nosotros, también la que comentó, puede verse en esa posición, porque la estabilidad económica no es para siempre. Uno tiene su alta y su baja. Mira, para mí eso es una bola que alguien le ha puesto a correr. Exacto. Porque ni siquiera a nivel internacional esa información ha estado corriendo. Ella está enfocada ahora mismo en William Levy, en Elizabeth Gutiérrez, que si se le mete una mujer a la casa o no. Como una campañita. Exactamente, hay una campañita. De una manera u otra, entiendo, no sé, Piri, que Yaelin debe estar hasta ciertamente acostumbrada y este tipo de informaciones falsas que hay alrededor de ella y hasta tranquila está la cosa con ella. Entonces yo creo que eso es seguir ignorando y ya es el caso. Sí, pero yo encontro muy raro de que esa información la haya regado del desalojo donde no es cierto, esa información es sumamente falsa, la haya regado mami Jordan. O sea, yo siento que yo sé por dónde va la campaña. O sea, tú crees que este asunto, una pregunta, el apartamento donde vive Yaelin, ¿es de Yaelin o es un apartamento alquilado? No, es de Yaelin, es de ella. Es de ella, entonces tampoco un banco quita un inmueble por días de atraso, por ejemplo, tiene que ser mucho de atraso. No, eso está raro. Ah, ok, al final, y a nosotros qué no importa, está grande. Exacto, pero... Una figura así, ¿qué de sonido aquí en este país? Cualquiera, menciónenme. Yo no veo que nadie está preguntando a nombre de quien está a la casa, del vehículo. ¿Qué es lo que tanto...? De verdad, yo no entiendo. Ya basta, o sea, yo creo como que hay... Que ya es demasiado. Que hay un límite y que es demasiado. Yaelin está tranquila. Yaelin tiró su EP. Su EP se pegó. Escuchen lo que usted tiene que hacer y olvidarse de lo otro y ya. Yo entiendo que quieren apagarle su disco, con esas malas noticias que están dando sobre... Oye, es que te voy a decir algo a ti. Mira, Dios te está viendo, vive cerquita, y al diablo le encanta esa vaina. Dios mío. O sea, al diablo le encanta esa vaina que la gente ponga a hacer esa cosa porque, oye, Satanás te da soga. Satanás te da soga para cuando haga así. Ya lo sabes. Porque, o sea, todo el que está haciendo... Mira, que le voy a decir algo a ustedes. Yo he hecho mi comentario en contra de Yaelin porque cuando hace su disparate lo tengo que decir. Pero todo el que hace una maldad en esta tierra... Señores, no es después de muerto que la va a pagar aquí. Entonces yo siento como que es como un bombardeo. Esta muchachita viene bim-bam y da un fuertazo con el EP. Hay que decirlo. Sí, no mareó con el asunto. Que si es una ranchera, que no. Que si es una cumbia, una vaina del diablo. Pero se le está pegando. Pero se le está pegando su EP. Y entonces de repente comienza a decir que tum, 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 tum. Un grupete de cosas en contra de esta muchacha. Que ahí la Mamikín insultó en casa con Telemundo. Ay, sí. Qué feo. La Mamikín. Ay, Dios. El caption que ellos pusieron fue Hashtag Mamikín le envía un mensaje a su hermana, Jailene Viral, criticando su carrera. Y pusieron el asunto. Responde, guapo, lo que ella dijo. Y ella le respondió Ustedes tres, son tres RPSM. Ay, Dios mío. Cuando me podían entrevistar gratis, yo no era envidiosa. La llegaron a entrevistar. Cuando le podían entrevistar gratis, tú sabes que antes, cuando estaban los líos Mamikín, Jailene, que Mamikín estaba llorosa, que lloraba en toda la esquina. Ellos la llegaron a entrevistar gratis. ¿Y ella llegó a llorar aquí en Antacabina? ¿Verdad? Sí. Sí. ¿Y en cuartos ya fue? Para ver si ya que eso se pega. Aquí. Aquí yo estoy. Coño, mano, pero tú no tiras dos lágrimas. Y mira, aquí, si lloró, no hay. Sí, pero en ese momento ya estaba pasando por una situación difícil. Es difícil, hay que marcar. No, ella tenía problemas de salud y estaba alejada de él. Yo no te veo llorar a mí. Yo creo que... ¿A mí? Oye, ahora, pero... Yo me voy con la lágrima, ¿eh, muchacha? Sí, yo lloro rápido. ¿Tú te acuerdas que en la rueda de prensa ya está dando gritos? Ven, abrázame para que llore en chingar. Sí. Oye, eso. Ay, pero Matayuvia, la productora no va. Matayuvia no puede tener una mujer cerca, porque él tiene un incis. Se la da empanadero. De verdad. Yo te voy a decir algo. Te lo juro, para mí Matayuvia es precoz. Mira, yo te voy a decir algo. Ay, Dios. Todo el hombre que tú ves así, que está de que se desespera con las mujeres. Mira... Él no se desespera, es lo que es muy cariñoso. Cariñoso se desespera. Él es cariñoso. Claro, volviendo al tema, yo te voy a decir algo. Quizás, ya ese tema de Yailin, Wanda y Mami... Yailin Wanda y Mami King. Yo siento que Yailin ya es un plato aparte, porque ella es la reina, o sea, ella es la... Ella es la más famosa. La más famosa, ¿me entiendes? La figura. Pero ya como que el chime de Wanda, de Mami King, ya como que ya eso nos gusta. Ya nos gusta ya. Ya pasó de moda, ya saturaron. Yo tengo pila que no suena de Wanda. ¿En qué está Wanda? Wanda comiendo mucho en el restaurante, Langota y... No, pero espérate, 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 espérate. Pero un poco, un poco, un poco. Hace un tiempo, hace un tiempo, como que dijeron como que, como que ella estaba secuestrada, ¿no era así? Algo así. Ella regresó. Dije que estaba... Pero la hija se estaba burlando. Y ella estaba así. ¡Ay, yo estoy malo! Mira, Wanda le va a pasar. Wanda se auto-secuestró. Sí, mi amor, y llegó en otro día una limosina. Dije que cuente. No, mira, a Wanda le pasa lo mismo que me puede pasar a mí. ¿Qué? Que el día que me secuestren me van a tirar por ahí porque no me van a aguantar. Ajá. Quizás no la aguantaron. ¿Y por qué? ¿Y por qué a ti no te van a aguantar? Si te haré la paz. Porque yo soy modo avión, entonces se van a desesperar. Sí, yo secuestro a Ana y le digo, mira, estamos más rato con esta soga. Ay, Dios, que me duele la muñeca. Dame el número de familia al tuyo que le vamos a pedir cuarto. Dame el número, ven. Ay, no, mira, que el Ipsi empezó la universidad de nuevo. Yo no quiero que la llame. No, 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 no. Dame el número que vamos a pedir los cuartos ahora, ven. Ay, no. Y es que el musicólogo no tiene dinero. Diablo. Oye, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a soltar en tu casa. Porque tú tienes que mencionar siempre una gente. ¿Dónde tú vives? Claro, te voy a buscar una persona que le interese tu vida porque más gente... Pero menciona a la Piri que le interesa a mí mismo. No, mi amor, pero tú eres la madre de sus hijos. La Piri después que le pidamos a otra gente va a decir que ay, es que la pobre Pameli no puede, ella no tiene el toque. No, no, chequete cómo sería la llamada. A la Piri, cógelo. Hello. Sí, mira, tenemos a Ana Carolina que es secuestrada. Y si tú no nos das 25 mil pesos, te jodiste y la matamos. ¿25 mil pesos? ¿Tú estás hablando conmigo? ¿Usted no es la señorita Angelina Piri? No. ¿Quién me habla? Yo tengo que afogar a usted, espérate, que estoy arreglándome. ¿Qué diablo? Yo no valgo nada. ¿Y Ana, qué hacemos con ella? No, tranquilo, no. Suelta eso. Nosotros tenemos muchos problemas aquí en la casa, tranquila, estamos en una bota por ahí. No, David, vas a seguir hablando, deja eso ya. Oye, ok, ok, volvete a los 25, con 15 lo hacemos. Ya, y es que le digo, ahí hasta los secuestradores se van a alcanzar y me van a dejar votar. Eso pasó con Wanda, no había nadie que las recatara y las dejó por ahí votar. Esos pobres atracadores, de seguro que las romparon de días con ella, amarra ahí. Oye, oye, mira, la que tú tienes doliente. Te lo juro, te lo juro que mira. Oye, ellas me recuerdan, ustedes porque son unos niños, pero nosotros que vimos novela vieja, ellas me recuerdan a las hermanas Zody. Tú sabes, mira, Laura Zapata y Thalía, que eran hermanas y se odiaban. Mira. Y se odiaban. Yo lo que digo, así de dramática. Que esas mujeres porque son las tres, o sea, voy a decir las tres porque cuente, no vamos a poner de que están mareando vainas. Ellas porque no son de que astutas en tiempo de verdad, pero esas mujeres de las tres se juntan y a las Kardashian le queda un concon alante, mi amor. No, muchachos. Llegan a la rueda de prensa así. Esas mujeres son muy orgullosas. Mira, si se juntan la Wanda, la Mami King y la Yailin. Aquí hay una que siempre ha querido ser Kim Kardashian que se tira del apartamento. No, mi amor, se coge vuelo, mi amor, de nuevo. Se va, se va para se va para Rumanía, se va para Rumanía. Te da como un pituit en el ojo. No, mira que de verdad. ¿Qué te digo? No, porque te vi como madía, wow, sabía que fue. ¿Por tu comentario? No, pero el mío no fue Juan Esteban que lo tiró. Dije que yo me la dejé en Kim. Oye, si aquí aparece, oye, tres, dos, uno, coño, Ana, ¿qué te digo? Si aquí aparece una nueva Kim Kardashian, si aquí aparece así como un grupo como las Kim Kardashian, por ejemplo, que las Mami King y compañías se junten y sean así como Chloe, Kourtney y Kim. Oye, Alexander me pico con un avión y se muda de nuevo para Rumanía. Mira, y si tú superas, la gente cree que Kim Kardashian sería Jailene, Kim Kardashian sería Mami King, y Jailene sería Kylie Jenner y Wanda sería Kris Jenner. No, si Wanda es Kris. ¿Por qué tú entiendes que me puedes dar algún ojo? Porque tú estabas haciendo así con la apertura. ¿Por qué te estás tirando? No soy yo, mamá, yo no tengo esos bochinches. ¿No te acuerdas que ella se puso en pan panejo conmigo porque te digo un comentario, suéltame con qué te digo. Suéltame con ella que no te digas esos chives. Ana, fui yo que te dije que tú empezaste a petallar. Que sí, que me amenazaron, Yarisa, que te iba a decir eso, que no te lo contesté, me amenazaron. ¿Quién te amenazó? Uno de los pájaros de ella. ¿De los pájaros de quién te digo? ¿De quién? Claro, de los pájaros de Alexandra me amenazaron. Ah, pero también yo respondo por ti, dile que te amenazas. Sí, me amenazaron y yo te voy a decir a mí que qué pajarita, que tú no tienes para hablar de ella, que ella es la reina, la de los pájaros de yo. Ah, pero una pajarita igual que tú, también dale. Y después entre el perfil y veo que me sigo, oye, mi amor, pero es otro video, quita el follow. ¿Qué fue lo que pasó? Él me seguía antes de que... Ah, no, pero es una yayarita más o menos igual que tú. No, es una pajarita, de esas pajaritas que andan con ella, pero no es cosa, no es el de la foto, el de la foto es mío. No, porque ese muchacho es derechito. Pero realmente Alexandra tiene como que bajarle. Alexandra, tú eres mujer vieja ya con arrugas. No, vieja no. no, 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 no puede ser. Ay, Dios mío. La última vez tuviste como tú saliste, yo no quiero problemas. Lucho, Jaco contra el ángel de Jehová, Lucho, Jaco contra el ángel de Jehová. Y en la lucha me decías, si no me vendiste, no te va. Y en la lucha me decías, si no me vendiste, no te va. 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 Flor, que no parezca orgánica real, porque era de usted lo creer. Ah, nosotros fuimos adventistas al séptimo día. Claro. Lo que un día fue. Era de lo que iban a pedir. Ay, Dios mío. No. Y a ellos vi que decirle si era rúligo. Chacha, yo me deflejaba feo y a ellos vi que le...